Vamos a continuar simplificando fracciones. Vamos a simplificar la fracción 36 sobre 54 que es la que les proponía en el vídeo anterior al final. Si no han visto ese vídeo les recomiendo que lo vean antes de ver éste para que lo entiendan mucho mejor. Lo primero que hay que ver es si los números tienen mitad y como ya habíamos visto un número tiene mitad cuando termina en 0, 2, 4, 6 u 8, es decir cuando es un número par. El 36 termina en 6 y el 54 termina en 4 así que ambos números tienen mitad y para sacar su mitad hay que dividirlos entre 2. Al realizar la división entre 2 nos queda 36 entre 2 igual a 18 y 54 entre 2 nos queda 27. En esta fracción hay que ver otra vez si los números tienen mitad. El 18 sí tiene mitad ya que acaba en 8 pero el 27 no tiene mitad porque no acaba en ninguna de estas cifras de aquí no es un número par así que ya no podemos sacar mitad porque hay que sacar mitad a ambos números no a uno nada más tiene que ser a los dos a la vez si uno y si uno de ellos ya no tiene mitad entonces procedemos a verificar la siguiente condición ver cuando tienen tercera tercera quiere decir que sea divisible entre 3 que se pueda dividir entre 3 en forma exacta un número tiene tercera cuando la suma de esos dígitos es 3 6 o 9 si sumamos los dígitos de aquí arriba 1 más 8 nos queda 9 así que si tiene tercera también sumamos los dígitos de abajo y tenemos 2 más 7 que nos queda también 9 así que también tiene tercera quiere decir que si hacemos la división entre 3 nos queda la división exacta y el resultado de hacer la división será 6 en el caso del 18 que 6 por 3 nos queda 18 y abajo nos queda 9 ya que 9 por 3 nos da 27 aquí otra vez nos fijamos que como está este dígito es 6 y este dígito es 9 ambos tienen tercera así que los dividimos entre 3 6 entre 3 nos queda 2 y 9 entre 3 nos queda 3 ahora ya el número de arriba no tiene tercera así que a esta fracción ya no le podemos sacar tercera y aquí terminamos este es el resultado más simple que podemos sacar de esta fracción vamos a ver otro ejemplo 72 sobre 60 lo primero que hay que ver es si tiene mitad el 72 termina en 2 así que si tiene mitad y el 60 termina en 0 también tiene mitad entonces vamos a sacar mitad de ambos números que como ya dijimos es dividir entre 2 72 entre 2 nos queda 36 y 60 entre 2 nos queda 30 aquí otra vez verificamos si los números tienen mitad en este caso si los dos números son pares nuevamente vamos a realizar división 36 entre 2 nos queda 18 y 30 entre 2 nos queda 15 el 18 tiene mitad pero el 15 no tiene mitad y que termina en 5 entonces lo siguiente es ver si tienen tercera si sumamos los dígitos 1 más 8 nos queda 9 así que si tiene tercera y 1 más 5 nos queda 6 así que también tiene tercera hacemos la división entre 3 18 entre 3 nos queda 6 y 15 entre 3 nos queda 5 el 6 tiene tercera pero el 5 no tiene tercera así que aquí ya terminamos vamos a simplificar esta fracción ahora las fracciones no nada más tienen mitad y tercera hay veces que después de verificar si tiene tercera toca verificar si tiene quinta quinta será cuando los números puedan dividirse entre 5 eso ocurre cuando un número termina en 0 o en 5 entonces teniendo esto en cuenta intenten ustedes simplificar estas fracciones y en el próximo vídeo les muestro la solución si les gustó el vídeo denle like y comenten cualquier duda que tengan